Laminado de gases. Túnel de viento con paso de aire por su interior. Al colocar un coche con mala aerodinámica, se produce el efecto de laminado. Se divide el aire en capas a su alrededor. Si se cambia el coche y se pone uno con mejora de la aerodinámica, se reduce el efecto de laminado, la división en capas de aire.